El municipio, a través del Envial, continúa desarrollando tareas de cordón cuneta y pavimentación en distintos barrios de la ciudad. El intendente Guillermo Montenegro recorrió los trabajos de colocación en asfalto en caliente llevados a cabo en el barrio Santa Rita, junto al presidente del Envial, Mariano Bauden. Según comunicó el municipio, hay cuadras que ya se finalizaron y durante el resto de la semana se completarán otras en el barrio, para luego seguir con este tipo de trabajos de pavimentación en el barrio Bosque Alegre. Previamente se concretaron tareas similares en Estrada y Villa Primera. Además, se continúa con la reconstrucción de pavimentos en varios frentes de forma simultánea. Estos están ubicados en Bernardino Rivadavia, San Juan, Santa Mónica, Los Andes, Parque El Uro y San José, entre otros.